3. Muy bien mis niñas y niñas, entonces vamos a continuar retroalimentando lo que ya estamos trabajando en nuestra... Caca. Sí, sí, sí. Vamos. Ya, muy bien. Listo. Muy bien mis niñas y niñas, entonces vamos a seguir retroalimentando lo que hemos aprendido hasta ahora en nuestro taller de pastelería, en nuestro proyecto Manitos Productiva. Nosotros trabajamos con alimentos, entonces por eso es importante conocerlos. Vamos a ver que ustedes han trabajado en arte, miren, han dibujado, ya conocen los alimentos, pero ahora tenemos que saber que ellos también se clasifican. ¿En qué se clasifican los alimentos? ¿Cómo se clasifican? A ver... Por su origen. Por su origen y por... ¡Su función! Por su origen y por su función, entonces acá mis compañeritos nos van a explicar un poquito más de los alimentos. Ellos nos van a venir a dar, pero no solamente conocemos el origen de los alimentos también, cuál es su función, sino también... ¿Qué más conocemos de los alimentos? Muy bien, Añi. Otra vez fuerte, ¿cómo? Su balón. Su balón profesional. Entonces acá a sus compañeritos les van a dar un poquito, a ver. Alimentos por su origen. Tenemos origen animal, que proviene por los animales. Tenemos por ejemplo al hígado, la carne, el huevo, el pavo y los pescados. Vegetal. Tenemos el tomate, el trigo, la naranja, entre otras frutas y verduras. Tenemos mineral, tenemos el agua, el bicarbonato de sodio que lo utilizamos en repostería y la sal, entre otros minerales grasas. Los alimentos según su función. Los alimentos energéticos son aquellos a que te ayudan a tener energías para realizar tus actividades. Por ejemplo, el trigo, el pan, las galletas y el aceite. Los alimentos constructores son aquellos a que te ayudan a crecer fuertes y sanos. Por ejemplo, el yogur, la leche y cereales. Los alimentos reguladores son aquellos a que te ayudan a que tu cuerpo esté en buen funcionamiento. Por ejemplo, frutas y verduras. Gracias. A ver, Edith, ¿tú qué nos puedes contar? A ver. La harina tiene vitaminas, proteínas y minerales. Que ayuda a nuestro sistema circulatorio y al corazón, ayudando a reducir los niveles de colesterol. Muy bien, mis niños y niñas. Entonces hemos conocido un poquito más sobre los alimentos, su clasificación, su origen, el valor nutricional que ellos tienen. Vamos entonces a trabajar aquí un poquito y vamos a clasificar a ver los que quieran también a clasificar los alimentos. Vamos. A ver, niños. Muy bien. A ver, muy bien. Muy bien, mis niños y niñas. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Y voy a decirle yo le conozco.